Me contaba lo que tú me hacías, te burlaste a espaldas mías Mamá me lo contó, aquí en el balcón, mamá me lo contó, lo que sucedió Mamá me lo contó, aquí en la terraza, mamá me lo contó, ay no mamá me lo contó No puedo creer que me pagues así, y yo que los míos te los di a ti La cuenta de banco la cosa es pa' ti, y todo el dinero yo te lo metí Yo sé que en ti no se puede confiar, eres traicionera de la natural Tú bailas con todos los sentimentales, si tu amor se murió te lo voy a enterrar Traicionera, mujer suela, tú eres un cuervo que no vuela Traicionera, mujer suela, con mi gente quiere no se mía La noche tuve una conversación, con mi madrecita en el balcón Me contaba lo que tú me hacías, te burlaste a espaldas mías Mamá me lo contó, aquí en el balcón, mamá me lo contó, lo que sucedió Mamá me lo contó, aquí en la terraza, mamá me lo contó, ay mamá me lo contó Ay, mamá me lo contó, ay mamá me lo contó, ay mamá me lo contó Y ahora, Andy Versa, acento el mar Y ahora la cara no me quiere ver, te olvido que te compré la chanela Y se pita a mí la fragancia que alquil, tu leche no atuerte la dice borra ¿Cómo olvidar esa noche? Qué rico me lo hacías Ahora todo terminado, la culpa no fue mía Traicionera, mujer suela, tú eres un cuervo que no vuela Traicionera, mujer suela, con mi gente quiere no se mía Mamá me lo contó, aquí en el balcón, mamá me lo contó Lo que sucedió, mamá me lo contó Aquí en la terraza, mamá me lo contó, ay mamá me lo contó Mamá me lo contó, aquí en el balcón, mamá me lo contó Lo que sucedió, mamá me lo contó Aquí en la terraza, mamá me lo contó, ay mamá me lo contó